Con el objetivo de dar a conocer avances tecnológicos, calidad, entre otras especificaciones del lubricante Motul, el grupo Socopur constantemente capacita a sus clientes y mecánicos. Es por ello se encuentra en Tarapoto el ingeniero Juan Coronado, responsable del soporte técnico Motul Zona Oriente. Bueno, en presencia se basa que el grupo Socopur se interesa y se preocupa por capacitar a todos sus clientes, ¿no? En todo lo que es la ubicación. Ese es el motivo de mi presencia. Junto con mi compañero Carlitos, hemos ido a visitar a uno de nuestros clientes para dar estas charlas. Bueno, las charlas consisten en brindarle el conocimiento de la viscosidad, de la calidad del producto, de las exigencias también que pueden ser sometidas a nuestros productos, ¿no? Hay muy buena acogida, le doy un agradecimiento al público general que usan los productos Motul, saben la calidad que es nuestro producto y pueden ser sometidas a exigencias para competencias, ¿no? Por eso nuestros amigos de Carcross utilizan nuestro producto, ¿no? Motul, el lubricante que se ganó la preferencia de los amantes de los fierros, está siempre presente en eventos importantes. Motul es el auspiciador del campeonato de motocarcross que se iniciará este 29 de enero. Creo que sí, ¿no? Ellos, anteriormente Motul ha auspiciado en todos los eventos, tanto en automovilísticos, que es los caminos del Inca en el Perú, el motocross nacional, ¿no? Y esta oportunidad les toca a ellos como evento regional del campeonato de motocarcross en la zona de San Martín. Hemos tenido full capacitación. Hace un año atrás, la compañía Motul, hemos encontrado una estrategia en charlas B2B, ¿no? Unas charlas técnicas B2B de dos en dos, ¿no? Que da mayor realce para llegar con más presencia hacia los mecánicos y clientes. Sí, gracias al grupo Socopur, ¿no? Que es el distribuidor a nivel nacional, número uno, ¿no? Que distribuye a todas las cadenas de clientes a nivel nacional. Competidores de motocarcross recomiendan lubricantes Motul por su alto rendimiento en las competencias extremas. La primera fecha empieza este 29 de enero en el Fundo Tesoro Escondido, San Rafael. Es la primera fecha que se está destinando. La segunda fecha es el 26 de febrero, que se realizará acá en Tarapoto, en Hacienda Racing. La tercera fecha nos vamos a Fanjuy, el 26 de marzo. Y terminamos la Recopa 200, terminamos acá en Tarapoto, en Hacienda Racing mismo. El aceite Motul es 100% garantizado en las competencias. Siempre se ha usado y siempre nos ha brindado un buen respaldo en la competencia. Y mucho mejor pues será de un motocar que te trabaja día a día. Es 100% recomendable a la población que consuma Motul. Bueno, yo recomiendo Motul por dos factores muy importantes. Uno es por el enfriamiento del motor y dos que da alto rendimiento en potencia al motor en altas revoluciones. Para mí es 100% recomendable y siempre lo uso tanto para motos de chamba, que es motocar normal o motos lineales. Utilizo hasta aceites más caros que hay, hay otro que es el 300B Motul. Es un poquito más caro, pero el 7100 también es sintético. Siempre recomiendo esta marca porque le da rendimiento, durabilidad y eficiencia al motor. Además, están muy agradecidos que Socopur les esté dando la mano para que este deporte extremo siga creciendo. De hecho, muchas gracias por agradecer a Motul, al tío Carlos Zamora y a la empresa Socopur por brindar también apoyo a la asociación de Motocar Cross que este año estamos queriendo trabajar juntos. Muy agradecidos de todos, antemano. Aquí, gracias a Motul, estamos dando un agradecimiento, más que todo. ¿Y ahora por decirle por la asociación a sus compañeros que tengan un buen rendimiento, durabilidad y de otros beneficios? Bueno, yo, mi trabajo, yo estoy rectificador de cilindros de todo tipo de motores. Y a mis clientes, que yo les recomiendo a los mecánicos, es el aceite Motul, para grandes competencias, el 7100, para grandes competencias. Nos da un buen resultado porque tiene una viscosidad, un olor y una limpieza al motor. Es recomendado, yo le recomiendo la empresa de rectificación GIS Coneva.